Debido a las limitaciones para importar por cupos que impuso el Consejo de Comercio Exterior, las marcas automotrices han comenzado a modificar los aranceles de sus productos en los últimos días. Los incrementos que se están reflejando van desde el 2% e incluso superan el 10% dependiendo del modelo. Empresarios consultados por este noticiero coinciden en que estas restricciones dan como resultado el aumento de precios, pues al haber menos unidades que vender y costos operativos que atender cada mes, sería el mecanismo para justificar los aumentos. Lo que nos comprime la proyección de ventas del resto del año, de este último semestre, y por cuestiones de costos operativos y todo lo que implica dentro de la función de un concesionario, relativamente sí nos afectaría. Los automotores importados desde China comenzaron a registrar nuevos aranceles, siendo así, un modelo Chery QQ3 pasó de 9.199 a 9.399 dólares, es decir, unos 200 dólares más. Sin embargo, en el concesionario Sinascar Loja aún no se ha determinado ningún tipo de alza. No obstante, se realizarán los estudios previos a manejar este fuerte impacto. Se ha previsto que sea un incremento, pero lo que se está tratando es de que el impacto no sea muy fuerte, o sea, sea lo menor posible. Relativamente los costos para nosotros de mantener un concesionario, costos operativos, como le digo, son los que implican a que se distribuya en la proyección de ventas de un año, pero con esta restricción a mediados de año nos comprime, entonces eso nos afecta directamente. Los precios estamos nosotros en un estudio, se está haciendo a nivel de gerencia general y a nivel nacional un estudio en lo que es cuestión de nuevos precios. Similar situación sucede en importadora Ortega, cuyos vehículos Hyundai y traídos desde Corea, a lo menos en Loja, aún no han presentado variación de precios. Los vehículos con más movimiento serían los Tucson, que hasta el momento están entre los 28.500 dólares. El Accent, que por lo general circulan como taxi, están entre los 18.990 dólares. Sin embargo, las tarifas se mantienen hasta segunda orden. Con imágenes de Fabián Alvarado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.